Uno podría ir a un lugar donde esté más cómodo, bueno, donde se sienta más cómodo, entonces eso hace que usted pueda ir a dar pecho sin ese miedo a que todo el mundo lo esté viendo, la vergüenza y todo eso. Y también es bastante difícil estar en clases, pasar todo el día aquí sin usted poder extraerse la leche. Yendry es estudiante de enseñanza de la filosofía. Desde el nacimiento de Antonella decidió amamantarla, pero no contaba al igual que otras mujeres con un lugar adecuado para hacerlo o extraer su leche para almacenarla. Yendry forma parte de las estudiantes y funcionarias que se benefician con el nuevo programa de educación y atención nutricional de salud del PREANO, que les ofrece una nueva sala de lactancia materna. La idea es que todas las funcionarias, que todas las estudiantes puedan venir, extraerse la leche acá, guardar la lechita, mantenerla, porque tenemos la sala acondicionada para eso, con un refrigerador para que puedan almacenar la leche que se extraen y venir a recogerla cuando termine su horario, ya sea de estudio o de labor. La apertura de la sala de lactancia materna cumple con el artículo 100 del Código de Trabajo, que establece que si el lugar de trabajo tiene más de 30 mujeres, la o el patrono debe acondicionar un espacio para que las madres amamanten u obtengan su leche materna. Para hacer uso de este servicio ofrecido por el PREANO, las madres deben seguir un proceso muy sencillo. La idea es que ellas entran, se registran con el compañero que está en la recepción, o la compañera que está en la recepción, y llenan una hojita, es muy simple, nada más anotan unos datitos para control nuestro y para control de ellas mismas. La sala está equipada, si la mamá quiere traer el recipiente donde almacenar la leche, lo puede hacer, sino nosotros tenemos bolsitas para ese fin y tenemos etiquetas adhesivas donde la mamá pone el nombre de ella, la hora y la cantidad que se está extrayendo. La sala de lactancia materna está ubicada en las oficinas del PREANO, en la Escuela de Nutrición de la UCR. El horario de atención es de 7 y 30 de la mañana a 12 y mediodía, y de 1 a 4 y 30 de la tarde. Para mayor información puede llamar al teléfono 25 11 21 66, o escribir al correo electrónico preano arroba nutrición punto ac punto cr.